No es muy fácil hablar de lo que nos pasó De quien provocó aquel frío que nos alejó Así que no me interrumpas esta vez, no Aunque sea una deshonra, tú no eres mucho mejor Ve a la cocina, llena un vaso o dos Calienta tu cuerpo con ese amargo licor Que reservaste para mejor ocasión No esperes más padre, hoy hablamos los dos Fue hace años aquí donde te dije adiós Me escapé de tu mundo desde esta habitación Me llamaste extraño, que no tenía perdón Si un padre no perdona a su hijo, ¿cómo iba a hacerlo yo? Acaba tu bebida, calma tu dolor Hoy vas a escucharme, aunque digas que no Hablemos de hombre a hombre, no soy un niño llano Soy tan solo ese lobo, hijo del dañado La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un hijo no debe seguir lo que su padre marcó. Hace frío en la casa, el fuego se apagó. Me dispongo a marcharme, me lo impides aún no. ¿Por qué no te quedas hasta que salga el sol? Soy tu padre, estoy solo, no te vayas a... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... No hace falta que hablemos en silencio tú y yo. Soy tu padre, estoy solo, soy el dueñador. Amado. 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 Amado.